En este video te voy a enseñar a hacer varias mascarillas naturales para eliminar las espinillas y las manchas del acné. Bienvenidas. Hola chicos, ¿cómo están? Soy yo Andy Santoro y espero que estén todos muy bien. Bienvenidas a 21 más videos. En esta oportunidad quiero hablar con todos ustedes sobre cómo eliminar de una vez por todas esas molestas espinillas y cómo quitar las manchas del acné, esas manchitas que nos da cuando se nos infecta una espinilla, un barrito, y pues bueno, ahí quedan. Antes de mostrarles estas mascarillas, chicos, es muy importante que vean este video. En este video les estoy explicando cómo cerrar los poros abiertos de nuestra piel. No sé si ustedes saben, chicos, que una de las razones principales del por qué nos da espinillas es precisamente porque tenemos los poros abiertos. Cuando los poros están abiertos se llenan de grasa, se llenan de suciedad, se llenan de polución y eso genera la formación de espinillas. Así que es muy importante, chicos, que vean este video antes de aplicar todas estas mascarillas. ¡Vamos a ello! Hoy somos más de 630.000 satornianos en este canal. Suscríbete y únete a la fiesta. La primera mascarilla que te quiero enseñar a hacer es una de mis favoritas, no solamente porque elimina las espinillas, sino también porque tiene un efecto tensador. Tensa la piel. Cuando sentimos que la piel está caída, está pesada, pues bueno, esta mascarilla la vuelve a poner en su lugar, la vuelve a tensar y pues bueno, se ve muchísimo más joven. Vamos a aplicarla. Para hacer esta mascarilla van a necesitar los siguientes ingredientes. Vas a necesitar una cucharada de miel. No sé si ustedes saben, chicos, pero la miel es reguladora del pH de la piel y pues bueno, es magnífico cuando tenemos espinillas o acné. El segundo ingrediente que vamos a necesitar es clara de huevo, sin la yema. La clara de huevo es rica en minerales y proteínas y pues bueno, nutre nuestra piel. Es muy importante, chicos, que batamos muy bien la clara hasta que quedemos con una consistencia blanquecina y espumosa. Y el último ingrediente que vamos a necesitar para hacer esta mascarilla es una cucharada de jugo de limón. A continuación mezclamos los ingredientes. Agregamos a la clara de huevo, el jugo de limón y la cucharada de miel. Y la consistencia con la que terminamos es esta. Debe lucir algo así. Y aquí ya tengo la mezcla conmigo, chicos. Me la voy a aplicar en estos momentos delante de todos ustedes para que vean cómo se ve sobre la piel. Y pues bueno, no huele tan mal. Yo creo que es porque tiene el limón. Voy a poner esta toalla para no ensuciarme la ropa. Recuerden, chicos, que este tipo de mascarillas se tienen que dejar actuar durante 20 minutos en el rostro. Muchas personas se estarán preguntando, pero Andy, yo solamente tengo acné en la zona de la frente o tengo solamente acné en la parte del mentón o en los cachetes. Recuerden, chicos, que esta mascarilla tiene efecto tensador, es decir, que tensa la piel. Así que es muy recomendable aplicarla en el cuello y en el rostro a pesar de que no tengas acné en general. ¡Vamos a ello! Y ya tengo aplicada la mascarilla. Les recomiendo dejar esta mascarilla de actuar durante 20 o 25 minutos y aplicarla solamente en las noches. Como estamos trabajando con limón, es muy importante que no nos den los rayos del sol. Ustedes saben, chicos, que cuando tenemos limón en la piel y nos da rayos del sol, pues bueno, se nos puede manchar la piel y es algo muy, muy peligroso. Así que vamos a hacerlo solamente en las noches. Ya pasaron los 25 minutos y me voy a retirar esta mascarilla con un poco de agua tibia. Yo me retiré, chicos, la mascarilla y, oh por Dios, sí que funciona. Siento la piel súper, súper tersa, súper, súper luminosa. Oh por Dios, en verdad se la recomiendo. Muy especialmente si ustedes tienen espinillas. Porque, bueno, las espinillas enrojecen la piel, la quiebran por así decirlo. Y, pues bueno, esta mascarilla les va a hacer sentir muchísimo más nutridos, más hidratados y, pues bueno, muchísimo más luminosos. La segunda mascarilla que les quiero enseñar a hacer es una de las más fáciles porque solamente vamos a necesitar dos ingredientes y estoy seguro que estos ingredientes ya los tienes en tu cocina porque, bueno, son cosas básicas que uno siempre tiene en la despensa y cosas así. Y se trata de limón y bicarbonato de sodio. Yo esta mascarilla ya se las había comentado en su momento y es perfecta, maravillosa en caso de que tengamos manchas del agné o manchas del sol y por la edad el bicarbonato de sodio en combinación con el limón tiene efecto aclarador de la piel y, pues bueno, hace maravillas sobre las manchas. Vamos a ello. Para hacer esta mascarilla aclaradora de la piel y desmanchadora vas a necesitar los siguientes ingredientes. Una cucharada de jugo de limón fresco y una cucharada de bicarbonato de sodio. A continuación, mezcla muy bien los ingredientes hasta que queden bien fusionados. Y aquí ya tengo la mezcla conmigo, chicos. También voy a hacer un demo delante de todos ustedes para que vean cómo luce sobre el rostro. Chicos, les comento que es muy, muy, muy importante que hagamos también esta mascarilla solamente en la noche precisamente porque tiene bicarbonato y jugo de limón puro. Es muy, muy importante que la hagamos solamente en las noches. Y también apliquemos esta mascarilla muy puntualmente en las zonas donde dejamos las manchas. No vamos a aplicar en todo el rostro, sino solamente si tenemos manchitas acá o espinillas por aquí o en unas zonas puntuales, solamente ahí. No nos vamos a cubrir todo el rostro. Vamos a ello. Bueno, ya me apliqué la mascarilla en esas zonas en que soy más propenso a generar manchas, que son en los pómulos. Como pueden ver, la mascarilla es bastante, bastante ligera. No se nota y se seca muy rápido. Por eso, chicos, les recomiendo dejarla actuar en unos 15 o 20 minutos y luego nos la retiramos con un poco de agua tibia. Ya pasaron los 15 minutos y me voy a retirar esta mezcla con un poco de agua. Esta mascarilla, chicos, es del limón y el bicarbonato de sodio. Como les comentaba, es maravillosa para blanquear la piel. En caso de que te hayas bronceado con el sol accidentalmente y quieras volver a recuperar tu tono natural de la piel, pues, bueno, esta mascarilla es fenomenal. Y como les comentaba, también es desmanchadora. Cuando tengas muchas manchas del acné y cosas de esa naturaleza, tienes que ser muy prudente con esta mascarilla, chicos, especialmente en el día. Si estás haciendo este tratamiento, te recomiendo utilizar antisolar o protector solar. Porque, bueno, como estamos trabajando con el limón, el limón es bastante fuerte en combinación con los rayos del sol. Así que, quiero que te cuides mucho con la piel. Y la tercera mascarilla que les quiero recomendar para cerrar este ciclo de batalla contra las espinillas es esta. Se llama Genomask y la hacen los laboratorios Genove. Ya va a ser un close-up. Es absolutamente fenomenal. Y, bueno, la venden en cualquier centro de belleza, en centros especializados para la piel y también en las farmacias. Contiene ácido hialurónico, que es un ingrediente maravilloso para nuestra piel. Y también tiene vitamina C. Ustedes saben, chicos, que todo lo que tenga que ver con ácidos cítricos y cosas de esa naturaleza que tienen las naranjas es maravilloso para nuestra piel. Me lo voy a aplicar delante de todos ustedes para que vean cómo luce. Les recomiendo, chicos, cubrir muy bien la ropa y no tocar con esta mascarilla el cabello porque tiene una consistencia pegajosa como se fuera una goma de mascarilla y, pues, bueno, no queremos arruinarnos la ropa ni el cabello. Vamos a ello. Es un papel. Y, bueno, la consistencia es muy, muy divertida de aplicar porque es de las mascarillas que se quitan como si fuera un peel-off. Me lo voy a aplicar en las zonas que soy más propenso a generar espinillas, que son en los cachetes, en los pómulos. Vamos a evitar, chicos, el contorno de los ojos, pues, la zona de las ojeras. Vamos a aplicar en el mentón, en la nariz. Y me voy a aplicar un poco aquí en la frente, evitando muchísimo tocar el cabello. Como les comento, chicos, esta mascarilla es absolutamente fenomenal para combatir, para terminar de cerrar el ciclo de mascarillas, para combatir el acné y para combatir las espinillas que son tan, tan molestas y que no sale de un momento a otro. También, chicos, mientras que me estoy aplicando esta mascarilla, aprovecho para decirles que si tienen acné o si tienen espinillas o si tienen, pues, afectaciones en la piel por el acné, chicos, no se preocupen. Ustedes saben que el acné puede llegar a ser un ciclo o una etapa en la vida de muchísimas personas. A todos nos dan acné, a todos nos da espinillas y, pues, bueno, todos pasamos por esta etapa. Así que no te sientas, no dejes que se te baje la autoestima o que la gente te haga bullying por tener acné. Es lo más normal que hay. Ya pasaron los 20 minutos y, pues, bueno, tengo la piel totalmente congelada, precisamente por la mascarilla. Voy a proceder a retirármela. Creo que ya está seca. Por aquí siento un poquito de humedad, pero... Les decía que es muy divertido, chicos, porque estas dos mascarillas que uno se retira como si fuera una piel de naranja. Ay, pero yo no sé por dónde empezar. Oh, por Dios. Ok. Por aquí. Ok. Solamente falta esta parte. Si les gustó este tutorial, dale, por favor, manito arriba y no se te olvide compartir. Recuerda que lo bueno se comparte. Como ya es tradición, chicos, tengo una pregunta para todos ustedes y la pregunta de este biólogo es ¿Tú dónde tienes más espinillas? ¿En la nariz? ¿En el mentón? ¿En los pómulos? ¿En la zona T? ¿En todo el rostro? Por favor, déjame la respuesta aquí abajito en los comentarios. Ok, chicos. Nuevamente, muchísimas gracias por ver este tutorial y como siempre les digo, espero que el universo conspire a tu favor.